Salmos 23 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento este versículo principalmente ha sido de bendición en nuestra vida recientemente en el mes de abril de este año 2022 mi esposo estuvo internado le realizaron una cirugía de apéndice las palabras del cirujano fueron las siguientes señor usted venía bien grave su apéndice ya se había reventado estaba infectado ya tenía pus pero como es dios tan maravilloso que una capita de grasa encapsuló todo ese apéndice infectado y no permitió que dañara otros órganos esto nadie lo pudo haber hecho solamente dios y gracias a dios todo salió bien el cirujano dice que normalmente se tardan media hora en realizar las operaciones de apéndice con mi esposo se tardaron una hora y media porque él estuvo revisando y limpiando ahí o sea toda la cirugía lo cirugía lo que había hecho en la cirugía este para dejar este que no quedara nada sucio y pues mandó analizar eso ese apéndice y gracias a dios este todo salió bien porque él decía que siempre cuando hay una cirugía de este tipo este mandan analizarlo una parte pero él pidió que analizaran completamente todo el apéndice porque como ya estaba infectado pero gracias a dios no no había cáncer y mi esposo se recuperó él ahorita está trabajando y todo es para la honra y gloria de dios dios es maravilloso y él sigue haciendo milagros y tiene misericordia de todos los que se acercan a él y claman con fe porque él dice en su palabra clama a mí yo te responderé y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo donde quiera que tú vayas espero que sea de bendición para alguna persona en el nombre de jesús amén que tú vayas